Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. A tu servicio, un espacio con información útil para ayudarte en distintos temas de la vida cotidiana, consumo, salud y todo lo que sea de interés al ciudadano común. Conduce Andrea Esteves Mirson con la presencia de Fernando Blanco Muño. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Y dejamos un ratito la cortina musical que justamente dice Don't Worry Be Happy porque estamos todos con el tema fútbol. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos. Aquí llegamos con nuestro programa de servicios, pero teñidos un poquito por todo lo que ha sucedido en el día de ayer. Fernando Blanco Muño, hola, buen miércoles. Buen día, Andreita. Buen día a la audiencia. A remarla. Vamos a felicitar a Tere porque nuestra operadora es ecuatoriana y ganó Ecuador. Muy bien. Sí, sí. Nos queríamos sumar un poco a su triunfo y yo le decía... No, no, no. Es de ellos. No, pero yo le decía, tienen un entrenador argentino así que podemos festejar un poquito. Y también el arquero, me dice Tere. Sí, Galíndez, es verdad. Sí, 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 sí. Pero no hay que sumarse a triunfos ajenos como tampoco hay que montarse sobre derrotas ajenas para hacer bullying. Ah, no, 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 no. Lejos está de mí hacer bullying a alguien, imagínate. No, porque esto lo vamos a ver por superado, el sábado ya se gana, Argentina va a clasificar. Ha sido un traspié. Ha sido un traspié, no hay que perder la esperanza. Aquí tenemos las banderitas y todo el cotillón. Y ya tenemos a Cecilia Muscioli, que es nuestra productora y que cuida cada detalle y que también todos estamos esperando que Argentina revierta esta situación, gracias a Ceci. Y pronto podamos festejar y estar con la misma sonrisa que tiene nuestra operadora Tere Mármol, que está hoy esplendida, siempre está divina, pero hoy está exultante, hay que decirlo. Muy bien, felicitaciones. Y lo merece, claro. Y mañana juega Brasil, mañana debuta Brasil. Qué momento. Ya jugó Ecuador, falta Uruguay, ya jugó Argentina y me está faltando Chile, que no sé cuándo juega. No, no seas malo. No seas malo que podemos tener gente chilena prestando atención a nuestro programa. Todo el cariño, todo el cariño. No nos enemistemos con nadie, te lo pido, por favor. Tengo dos grandes amigos chilenos, colegas en materia de defensa del consumidor, entrañables, entrañables. Y sufren un poquito porque no está Chile en el mundial. Y sí, como sufriríamos todos. Y sí, y sí. El fútbol es eso también. Sí. Es pasión, es alegría, es sufrimiento, hay que entenderlo así. Sí, es así, pero bueno, hay que tratar que nos llene toda nuestra vida. Para que no, exactamente, exactamente. Darle el lugar que corresponde a un juego, a un juego, a una competencia, en este caso es competencia entre países. Todos nos fanatizamos mucho cuando llega este momento. Y la gente pone mucha esperanza en esos 11 jugadores, o bueno, o en todo el plantel, en el técnico, en todo el grupo. Están ministros del Poder Ejecutivo, que dijeron que no se iban a ocupar de la inflación porque Argentina tiene que ganar el mundial. No, eso no es. Digo, el lugar que ocupa en la agenda de este mes el fútbol, trasciende al propio fútbol. Eso es lo que te quiero significar. Sí, sí, sí. A mí no me gusta cuando ya se mete la política en todo esto. Pero digo, la gente va poniendo como su cota de esperanza y de carga y de lo que debe ser también para ellos. Más allá que mucha gente dice, y bueno, pero son jugadores, es su profesión y cobran millones y no sé qué. Digo, pero saber que tenés esa mochilita que todo el mundo puso sobre vos, una expectativa que, bueno, es un juego. A veces no se puede cumplir lo que sí. Sí, y por lo que vi, Andreita, en la previa, ¿no? Es la primera vez que la selección argentina llega a un mundial con tanto nivel de aceptación por otros países. Tal cual. Vos viste las manifestaciones en Catar de gente, no Argentina, apoyando a Argentina. Sí, con la camiseta, por Messi, ¿no? Por Messi. Y por otros jugadores de nivel internacional que son conocidos, sobre todo por Messi. Porque además hasta otros técnicos han dicho que quieren que... Incluso mismo el de Arabia, ayer lo escuché, que dijo, bueno, para nosotros esto es una alegría. Incluso han declarado feriado nacional ahí y demás. Pero seguramente el equipo con Messi va a llegar a buen puerto y va a ser un buen papel luego. Y qué sé yo, como que estaba deseando que la Argentina le vaya bien después. Es que estaban contentos de lo que habían logrado, pero como que sabían que a lo mejor este fue su mejor papel, el de ese equipo. Y es probable, ¿viste? Porque el fútbol es así. Ahora el sábado ellos también juegan contra Polonia y anda a saber, a lo mejor se comen una goleada de Polonia. Sí. O no, ¿eh? O no. No se sabe, claro. No se sabe. Bueno, a lo mejor al mostrar esta táctica que ellos tuvieron, capaz que el grupo de Polonia sabe cómo plantearlo de manera diferente y organizar otra estrategia para poder tener un buen resultado. Todo es posible en el mundo del fútbol. Y sí, sí, sí. Y a ver qué pasa ese día también con el tema del VAR. Cuántos insultos que se escuchaban, ¿no? A la tecnología. Sí, 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 sí. O sea, hay que cumplirla y está bien. Exacto, exacto. Pero la verdad que el criterio, sin VAR, hubiera sido indiscutible ese gol. O sea, se hubiera validado, porque nadie te va a discutir un hombro. Ahora con la súper tecnología que te permite identificar el hombro, lo tenés que anular. Sí. Realmente... Y se supone que los jugadores también deberían estar preparados, porque también se escuchaba, y bueno, pero eso ya los predispuso mal. Deberían estar preparados para sobreponerse a distintas inclemencias del partido. Sí, ahí hay un punto importante, ¿no? ¿Cuánto trabajo tiene o no tiene este plantel para situaciones como esta? Porque también a mí la sensación que me dio fue, primero, durante el primer tiempo, siete veces le cobraron offside a la Argentina y no pudo zafarse ninguna. Claro. O sea, ¿no? Y en el segundo tiempo lo mismo. Y lo otro que vi fue que cuando la Argentina le hacen el segundo gol, el equipo se cayó anímicamente. Entonces, ¿hasta dónde vos, como cuerpo técnico, tenés preparado a tu plantel para sobrellevar esto? Claro, para sobrellevar, sí. Francia arrancó perdiendo el partido y después hizo cuatro. No lo tomo como ejemplo, lo tomo como referencia. Digo, los equipos tienen que... los planteles tienen que estar preparados para este tipo de situaciones. En la final del 86, Argentina ganaba 2 a 0, tranquila. Y le empataron 2 a 2. Sí, claro. Que si a vos te agarra el bajón anímico, perdés la final del mundo. Y se ganó finalmente. Digo, son jugadores de élite que tienen que estar también preparados para eso. Tienen que estar preparados, tal cual, tal cual. Y romper la ley del offside es más viejo que yo. O sea, si lo sabemos nosotros, no lo va a saber un cuerpo técnico. Que han sido todos jugadores de élite, también ellos. Claro, y deberían haber trabajado sobre eso. Roberto Ayala, Samuel, todos jugaron en ligas de primer nivel, además de la Argentina. Bueno, bueno, son... Tengamos esperanza, tengamos esperanza. Sí, claro, sí, sí. Son dos cosas que se pueden ajustar. Sí, sí. Y nos ha pasado con este equipo, con Messi, nos ha pasado con Maradona, el Mundial del 82, con Maradona que también llegaba... Uy, sí. Y nos volvimos. Sí. Y nos pasó con Bielsa, éxito total, toda la campaña de Bielsa. Llegamos al Mundial y nos volvimos en primera rueda. No, qué tristeza, ¿te acordás? Sí, que me acuerdo perfectamente. No, 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 que no nos pase eso otra vez, no. Diez minutos de programa y no le dimos la bienvenida a los anunciantes. Pero porque eso es una vez cortés. Fue mi culpa, fue mi culpa, me enganché, me enganché charlando. Sí, sí, es culpa mía, es culpa mía. Vamos a darle la bienvenida a la gente de Indecom que dice, somos una consultora de alcance nacional e internacional que ofrece información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales, sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada sector. Instituto de Estudio de Consumo Masivo. Nos encontrás en www.indecom.org. También nos acompaña la gente de Flecha Bus, que tiene una promoción especial y es que comprando tus pasajes 30 días antes, obtenés un 30% de descuento. Más información en www.flechabus.com.ar Y también la gente de Naturgy, que tiene este consejo. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias arroba naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Y ustedes saben que tienen a disposición un correo del programa. Es atuservicioradio.com, también las redes sociales, en Twitter, arroba atuservicio-bajo, en Instagram, atuservicioradio y en Facebook, atuservicio. Allí pueden dejar su consulta, su pregunta para Fernando. Tenemos recopiladas algunas, en un ratito las voy a ir leyendo. Pero ayer, antes del partido, bien tempranito nos enterábamos de una noticia muy triste. Falleció Pablo Milanés, el cantautor cubano que tenía 79 años y que estaba viviendo en Madrid. Autor de clásicos como Yolanda, Yo no te pido, Yo pisaré las calles nuevamente. Una de las voces más representativas latinoamericanas, asociado muchas veces con Silvio Rodríguez. Se hablaba de Silvio Rodríguez, se hablaba de Pablo Milanés, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez. Y bueno, las redes sociales lo han despedido con mensajes muy cariñosos. Artistas colegas también han hecho lo propio. En diarios de todo el mundo hay referencias a su carrera artística. Y nosotros no vamos a ser ajenos. Ayer además fue el Día de la Música. Qué día para fallecer. Santa Cecilia, efectivamente. Pero justo fallece el Día de la Música un artista de esta talla. Lo vamos a recordar. ¡Suscríbete al canal! Nicolás Guillén, como ustedes saben, nuestro poeta nacional, escribió este pequeño y hermoso poema, el título Canción. Nosotros lo hemos musicalizado y lo hemos dado a conocer como De Qué Callada Manera. ¿De qué Callada Manera se me adentra usted sufriendo? Como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramo en la camisa, todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa? Siempre y nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, qué espíritu al que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De Qué Callada Manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera. Yo muriendo, yo muriendo. Quién le dijo que yo era risa, siempre y nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, qué espíritu al que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De Qué Callada Manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera. Yo muriendo, yo muriendo. De Qué Callada Manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera. De Qué Callada Manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera. ¡Gracias por ver el video! Y en Facebook, a tu servicio. Efectivamente, esas son nuestras redes sociales, así como lo dice Rosana Pagani en este separador. Y a través de esas redes, precisamente, llegaron algunas preguntas. Y te las voy a leer. Pero, ¿cómo no? Marisa, ¿quieres saber si las verdulerías y o fruterías tienen obligación de entregar ticket? Dice que ya le pasó varias veces que aunque le cobran con tarjeta de débito, no le entregan factura por la venta. Y si reclama, le dicen que total queda registrada la operación. La respuesta es sí, están obligadas a entregar ticket al momento del pago de la compra. No lo hacen habitualmente. Todo lo que pueda ser cobrado o percibido sin ticket es bienvenido en las verdulerías. Eso está mal. El consumidor tiene todo el derecho de pedir el ticket. Y, por supuesto, el proveedor, en este caso el verdulero o el frutero, tiene la obligación de darlo. Sí. Que pagues con tarjeta de débito no significa que libere al frutero, al verdulero, de darte el ticket de compra. Son dos cosas distintas. A mí me ha pasado lo de esta oyente, que también te dicen eso. Vos le decís, hay el ticket. No, no, igual quedó registrada la operación porque me pagaste con la tarjeta. Y es entrar en una discusión. Claro, pero no, no, no. De hecho, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires me consta que el área de control de la defensa del consumidor hace inspecciones sobre ese tema. Después entramos en la cuestión de siempre, ¿no? Bueno, son laburantes, hay poco trabajo, si le tenés que clausurar el local por falta de emisión de ticket, quedan sin trabajar, si tienen empleados, lo mismo. Entonces, bueno, entramos en esa situación. Pero, pero, corresponde que entreguen ticket y es un derecho de los consumidores pedirlo y aclarar muy severamente que el hecho de pagar con cualquier medio electrónico de pago no implica que eso sea válido como ticket. Lo que en todo caso te estaba diciendo, te están dejando constancia de una operación financiera, no de una compra de alimentos. Pero hay que pedir el ticket y uno tenerlo. Sí, hay que pedirlo. Facundo, dice que a raíz de la pregunta que tuvimos la semana pasada sobre el vaso de agua de cortesía en las confiterías, quiere saber por qué en algunos restaurantes se cobra cubierto. Dice que a veces es un precio muy elevado y nos cuenta que últimamente no sale tanto a comer afuera, pero si lo va a hacer, busca lugares que digan no se cobra servicio de mesa. Sí, es una vieja práctica comercial gastronómica, en la cual se supone que con el servicio de mesa el restaurante cubre los gastos de mantelería. Del pancito que te traen. Sí, está previsto para eso. Como todo, como todo, hay gente que le pone un valor razonable, hay otro que se aprovecha. Lo mismo que, por ejemplo, en los restaurantes sucede que si el plato es para compartir tiene un precio distinto. Ah, ¿en serio o no? Claro, sí. En algunos restaurantes, no digo en todos. Ay, no sabía. Pero vos pedís, no sé, suponte una milanesa napolitana con papas fritas y si lo vas a compartir, cuando llega el momento de la cuenta vas a ver que te dice milanesa, para ver, compartido. Y tiene un precio mayor. No. Sí, porque se supone que lo compartiste, que pediste un plato. Y otro juego de cubiertos. Claro, y el otro comensal no pidió un plato. Entonces, ocupaste el lugar, ocupaste la silla, todo y... Yo no te lo puedo creer. Sí, sí, sí. No, la gastronomía, como todo en la Argentina hay mucha creatividad. Mucha creatividad. Sí. Que son prácticas comerciales que tienen que estar correctamente informadas al consumidor. Cuando vos te sentás en ese lugar y abrís la carta, o ahora con el código QR, tiene que estar muy claramente identificado que te van a cobrar si compartís. Lo mismo que el descorche. No sé si vos viste que hay algunos restaurantes donde vos te podés llevar... Ahí salgo tan poco, Blanco Muño no. Contame, contame. Voy a hablar con tu marido para que te saque a pasear un poco. A ver, contame. Dejen de amarrocar. ¿Qué van a hacer con tanta plata? ¿O no? A ver, ¿qué van a hacer? ¿Qué pasa con el descorche? ¿Qué pasa? ¿Qué es el descorche? Hay algunos restaurantes que te permiten ir con tu botella de vino. Sí. Si vos te gusta un vino, siempre tomás el mismo. Si vas a un lugar que ya conoces y te gusta la comida, pero sabés que el vino que a vos no te gusta, no lo tienen ofrecido en su carta, vos te podés llevar tu botella de vino. ¿Y qué hace el restaurante? Te cobra el concepto de descorche, que es como que te permite descorchar tu vino en su local. Y te cobra, suponte, 500 pesos. No, no, no. O mil, o mil. Yo no te lo puedo creer. Sí. Descorche. Sí, existe. No, 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 no. Qué locura todo. Sí, existe. Qué locura todo. Pero eso pasa en otros lugares del mundo. Yo nunca escuché una cosa así. No, es acá que tienen esta mente así brillante o... A mí no me pasó en otros lugares del mundo. También es cierto que cuando uno está afuera no anda con la botella de vino. No, sí, es verdad. No sé, tendría que averiguar un poco. Pero acá no es en todos los restaurantes, eh. Ojo, estoy diciendo, en algunos restaurantes está permitido. Sí, te lo cobran. Sí, sí, sí. De hecho, hay gente que lo hace como práctica y cuando llama para reservar, pregunta si está permitido el descorche. Y si te dicen que sí, van con su vino. Si te dicen que no, bueno, optan por ir o no ir. Pero sí, sí. Ah, bueno. Bienvenida al Himalaya. Ay, 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 para todo. Y todos los días aprendo algo nuevo. ¿Ves que en este programa yo me educo? Karina dice que hace unos días quiso sacar fotos en las góndolas de un supermercado. Y se le acercó un repositor para decirle que era mejor si guardaba el celular porque podía acercarse a alguien de seguridad y decirle que no lo haga. Nos pregunta si está prohibido sacar fotos. Ella quería aprovechar para hacer catarsis en su grupo de amistad sobre la disparidad de precios que estaba viendo. No, no está prohibido. Ese es un tema que se ha ido consolidando y que me parece que en ese punto las cadenas de supermercados han ido entendiendo que no pueden vedar esa posibilidad. Al principio sí, cuando los teléfonos celulares empezaron a tener mejor calidad en sus cámaras fotográficas y a su vez con el contexto inflacionario subían los precios. Los precios malos programas del gobierno que tienen un etiquetado en fleje de góndola para ser identificados. A partir de ahí, mejor dicho, al principio hubo problemas. De personal de seguridad acercándose, no puede sacar foto, que sí puede sacar foto, que no puede sacar foto. Bueno, en momentos tensos. Hoy por hoy es indubitable que el consumidor en cualquier punto de venta puede sacar foto. Porque además con los códigos QR es una herramienta de control. Claro, y vos podés chequear. Ahora Fer... No hay ningún motivo para que haya una prohibición. Para que alguien le diga que no puede sacar fotos. Ningún motivo. Es tremenda la diferencia de precios, pero tremenda. Porque a veces vos tenías o centavos o un peso, en fin, monedas te significaba. Pero ahora, por ejemplo, el otro día te voy a decir un ejemplo muy concreto. Una marca de café que yo consumo en un supermercado estaba 749 pesos la bolsa de medio kilo. Y en otro estaba 1.100. Claro. De 749 a 1.100. Es muchísima la diferencia. Sí, claro. Bueno, lo hemos hablado acá. Eso se llama inflación. Eso se llama inflación del 100%, como va a terminar la Argentina este año. Entonces, con una inflación del 100% es la distorsión en los precios y la dispersión en punto de venta. Lamentablemente es así. Ahora, es un tiempo extra. ¿Y cuánto vale ese café? ¿Cuánto vale ese café? ¿Vale los 749? Evidentemente 749. ¿Ya sabes qué? Me llevé varios paquetes. Me llevé varios paquetes. ¿Y si ese punto de venta tiene sobrestock y se lo quería sacar de encima y lo está ofertando a un L, no? Bueno, yo sé que fue lo primero que hice. Pensé mal y dije, esto se vence mañana. Porque yo ya lo había visto a 1.100 y no lo había comprado porque me parecía un disparate que la bolsa de medio kilo de café estuviera a 1.100 pesos. Y cuando estaba el día siguiente en este otro que la tenía 740, dije, esto se vence mañana y lo pusieron a 749. Me fijé y se vence en marzo de 2023. Así que me llevé tres bolsitas. Muy bien, tenemos un kilo y medio de café para ir a tomar a la casa de Andrea Esteves Mirza. Puede venir, como no, con mucho gusto. Sí, bueno, es lo que sucede con lo que genera la inflación. Me pareció tremenda la diferencia, tremenda, porque te repito. Pero te vuelvo a repetir, ¿cuál es el precio? Porque es muy probable que si vos vas a otro local, encuentres un tercer precio. Entonces, esto es lo que genera la inflación. El consumidor no sabe si lo que está pagando por un producto es lo que el producto vale. En las cadenas de supermercados, las ofertas, 4x3, 3x2, lleve 6, pague 4, lleve 3, pague 2. ¿Cuánto vale el producto? Si yo quiero llevar uno, ¿me entendés? Hay todo un comercio de consumo masivo que está totalmente distorsionado por la inflación. Que invita a estas promociones que confunden, a las que se suman las promociones de las tarjetas de crédito, que hay días especiales. Con los descuentos, entonces, vos decís, hasta que Argentina no baje la inflación, siguiendo los lineamientos de la ministra Kelly Olmos, será después del mundial, que empiecen. Lamentablemente el escenario es este, Andréita, es este. Fíjate, además, estábamos leyendo, te lo comentabas un ratito, Edesur confirmó que sale a la venta, o sea, la economía argentina ya está siendo inviable empresas que en otros países son muy rentables, porque comercian energía. Y bueno, acá uno, Edesur se quiere ir, como se han ido empresas de indumentaria, han cerrado fábricas, porque es inviable la ecuación económica, financiera, es insostenible. Vos sos empresario, un comerciante, para no ser empresario, porque es mala palabra en la Argentina hablar de los empresarios, un comerciante, vos tenés un comercio, un primer mes aguantás ir a pérdida, ponen un segundo mes también, el tercer mes ya empezás a decir esto, muchachos, así no va. El cuarto mes, si tenés empleados, empezás a achicar los empleados, y tenés que echar. Si tenés un poco de espalda, echás pagando lo que corresponde, si no los echás y que te hagan juicio, y a lo mejor dentro de tres años, a lo mejor cobran algo. O sea, ¿entendés cuál es la espiral descendente que se vive? Entonces, lamentablemente, mientras no solucionemos eso, el gobierno ahora está anunciando, anunció de ayer, que el superávit de nuestra balanza comercial ha sido de 1.800 millones de dólares. La Argentina vendió más, exportó más que lo que importó, y eso dio una diferencia a favor de 1.800 millones de dólares. Sí, es correcto, pero esos 1.800 millones de dólares surgen de haber cerrado las importaciones. No es que es un crecimiento genuino, ¿entendés? Entonces, cerraron las importaciones. Cerrando las importaciones a las empresas que producen con insumos importados, les decís, muchachos, para usted no va a haber. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, tenés suspensiones de empleados, fábricas cerradas, hasta que otra vez entres en la rueda de tener los insumos. Lamentablemente, yo no quiero ser mala onda, pero es lo que está pasando. Ay, volvemos a hablar de fútbol, para si no... Ay, Dios, Dios, Dios. Qué tremendo todo. Qué difícil. Pero, ojo, lo que estoy explicando... Sí, ¿no? Vos sabés que además yo soy abogado, no soy economista. Lo que estoy explicando es una obviedad. O sea, es lo que surge de ver lo que nos pasa a todos, a todos, en todo el país. Porque no es un fenómeno urbano. Bueno, el gobierno habitualmente, cuando impulsa políticas públicas, piensa en el AMBA, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y que impacte ahí. No, no. Lo que yo te estoy diciendo es de impacto en todo el país. Todo el país está así. Salvo, en lo que es consumo masivo, que también lo hablamos alguna vez, lo que son las ciudades argentinas fronterizas, que tienen consumo de los países limítrofes. Claro. Entonces, tenés puente, o tenés cruce, se cruzan, compran nafta rolete, se llevan aceite, todo es barato para nuestros hermanos uruguayos, paraguayos, brasileros, bolivianos, chilenos. En esas ciudades de frontera, ahí el consumo masivo crece. Pero no por una cuestión de los locales, sino de los países limítrofes. ¿Qué te puedo decir? Nada. No, esto, para estar alertas y para saber qué es lo que también se juega el año que viene, ¿no? Creo que como sociedad nosotros tenemos que exigirle el año que viene a quienes se pretendan candidatear para administrar el país, bueno, ¿cómo van a encarar estos temas? La Argentina no da más. La Argentina no da más para los parches. Claro. Realmente no. Ese es el punto. La Argentina es un gran bote o un gran barco, si vos querés. Ese es el punto. Que está lleno de parches, 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 parches. El gobierno de la doctora Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, 25% de inflación anual, que era altísima. Era altísima. 2019, termina el gobierno del ingeniero Mauricio Macri, inflación 53%, duplicó la del final del gobierno de Cristina. Este año, cuando todavía falta un año de gobierno, no estamos hablando cierre contra cierre. Estás hablando cuatro años, cuatro años, tres años, vamos a cerrar con el 100. Se duplica ese 50 que ya era altísimo. Que duplicó un 25 que también es altísimo. Entonces, vos decís, ¿y qué pasó en todos estos años? Parches, 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 coyunturas, parches, que llueva, que la sequía, que el endeudamiento. Que si la emisión. Entonces, si no haces nada serio, dentro de cuatro años, con el que sea, vamos a estar hablando del 200% de inflación. Dios. Te estoy dando datos obvios, ¿eh? Y oficiales. No son míos, consultoras. No, no, no. Indec, Indec, Indec. Entonces, si nosotros como sociedad no nos damos cuenta que tenemos que exigir que frente a este tema haya políticas públicas concretas y que te digan, bueno, vamos para allá. ¿Y qué viene? Diría Winston Churchill, solo les puedo prometer sangre, sudor y lágrimas. ¿Te acordás de esa frase? Acá sangre no, porque no estamos en guerra. Pero sudor y lágrimas sí. Lamentablemente estamos en un contexto donde los argentinos tenemos que concientizarnos que vamos a sudar y vamos a padecer y que todos, todos, los 45 millones, vamos a bajar nuestro nivel de vida. Ahora, habrá excepciones, por supuesto, pero todos vamos a bajar nuestro nivel de vida porque esta inflación ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Y sí. Y sí. Y tenemos que ser conscientes. Entonces, basta de una estudiantina secundaria como es la Cámpora y todos esos chicos que se paran en los Paravalanchas, viste, diputados nacionales, intendentes de municipios grandes se paran en los Paravalanchas. Basta con eso. La señora de la calle Juncal, Uruguay, que es la vicepresidenta de un gobierno del cual dice que ella no es porque va a volver para ser mejor. La cosa, la oposición que se pelean entre unos y otros, a ver, quién es el más opositor o el menos opositor o el más gracioso, el menos gracioso, el más violento o el menos violento. O sea, lamentablemente la Argentina tiene que recuperar la normalidad democrática. La discusión, el debate, que en el Congreso realmente se discuta, no que se imponga por un número de un lado o del otro. Y eso se ha perdido. Se ha perdido porque además se ha desvanecido la cultura democrática. Tal cual. Lamentablemente. Lamentablemente. Sí. Lamentablemente. Y mientras eso no se recupere, también. Lo que en términos económicos va a suceder, si no nos enfocamos a solucionar la inflación, en términos institucionales va a pasar lo mismo, si no planteamos un salto de calidad democrática para nuestras instituciones. Que lamentablemente se ha desvanecido. Fruto de la crisis. Y yo creo que ya lleva muchos años. Porque esto es... Todo esto que estamos viviendo desde el punto de vista institucional es hijo del 2001. Que se desguasó todo. Sí, sí, sí. Y ya pasaron 20 años, Andreita. Y la sociedad no acusó recibo todavía. Bueno. Entonces, mientras estemos con estas discusiones ridículas, lamentablemente no... Pero bueno, hay que ser optimista y hay que tener... Yo creo que los medios de comunicación tienen un rol importante y por lo menos plantear estos temas. Y que el público que nos escucha lo reflexione y que tome sus decisiones. Por supuesto. Y sí. Y sí. Es así. Es así. Todos tenemos un rol y nosotros desde acá queremos siempre aportar un granito de arena. Así que después de la pausa nos vamos a meter de lleno en otros temas. Pero dejamos todo este comentario de Fernando para que cada uno que está escuchando el programa piense en el futuro. Noticias día por día. Una hora donde las noticias se mezclan con poemas y un toque de humor. Claudia Anchil, junto a un equipo de profesionales, toman el comienzo de la tarde y la liberan de todo formalismo. Escuchalos todos los martes a las 14 por Radio Conexión Abierta, donde vos estás. Súmate a nuestra fanpage. Búscanos como Conexión Abierta y seguí las novedades de los programas a través de nuestro Twitter. Arroba Conexión Abierta. Conexión Abierta. Una nueva forma de escuchar la radio. Y es donde vos estás. Noticiero Inmobiliario. Actualidad. Información. Análisis. Opinión. En las voces de los protagonistas del sector. Con la conducción de Sergio Solón. Todos los miércoles a las 10 por Conexión Abierta. Tu medio digital audiovisual. Estamos a tu servicio. Estamos a tu servicio efectivamente y yo decía antes de la pausa que queremos desde aquí poner un granito de arena para colaborar con distintas campañas y sobre distintos temas. Para concientizar sobre distintas cosas que suceden en la vida. Además de la política y la economía que tanto nos preocupan en nuestro país. Estamos en comunicación con Emilce Ganza. Ella es coordinadora de promoción de la donación altruista de sangre del Hospital de Pediatría Garrahan. Y justamente vamos a tratar de ayudarla en esta campaña que llevan adelante desde hace tanto tiempo. Hola Emilce. Bienvenida al programa. Aquí con Fernando Blanco Muño. Te estamos saludando. Hola. Muy buenos días. Bueno, queremos ayudarlos un poco en todo lo relacionado a esta campaña que tienen ustedes de donación de sangre porque si bien hay momentos donde se visibiliza un poco más y donde se ven afiches y carteles por distintos lugares en la vía pública, sabemos que ustedes están todo el año abocados a esto. Contanos un poquito por favor. Bueno, les cuento un poquito. Bueno, presento en realidad un poquito a nuestro hospital. La mayoría de las personas seguramente lo conocen. El Hospital Garrahan es un hospital de referencia nacional. Nosotros atendemos pacientes con enfermedades graves, crónicas, muchas veces de largo tratamiento. También la característica que tienen nuestras familias es que vienen de todo el interior del país, también de países vecinos. Así que somos un hospital muy grande con una alta demanda de pacientes que requieren tratamientos y dentro de esos tratamientos la sangre, las transfusiones de sangre son una práctica cotidiana. Para que ustedes se den una idea, bueno, es un hospital que tiene más de 500 camas de internación. Claro, muchísimo. Exacto. Y la mayoría de los pacientes con enfermedades complejas, para que se den una idea, bueno, todo lo que son trasplantes de todos los órganos, trasplantes de tejidos, pacientes oncológicos de nuestro país, que más del 70% de los pacientes pediátricos llega al hospital. Y bueno, muchos de ellos necesitan transfusiones para poder recuperarse, transfusiones de plaquetas, de glóbulos rojos, para las cirugías, para los pacientes oncológicos. Y la realidad que nosotros tenemos de tener familias del interior hace que el modelo de donación vigente, ¿no? Que cuando yo necesito, un familiar mío necesita o yo llevo los donantes o la institución me pide, ¿no? Que convoque donantes. Nosotros tenemos un modelo absolutamente diferente. Toda la sangre que transfundimos en el hospital proviene de donantes voluntarios y habituales. Personas que solidariamente donan sangre sin conocer a nuestros pacientes, no son familiares de los chiquitos que atendemos, sino que son personas que tomaron el hábito y el compromiso, ¿no? De donar frecuentemente en nuestro hospital para que los chicos tengan garantía en sus tratamientos. Así que por suerte, hace 11 años tenemos este modelo. Hay que consolidarlo y sostenerlo todos los días, ¿no? Atravesamos la pandemia, una situación crítica, pero que nos mostró que toda esa red o ese tejido de donantes voluntarios y comprometidos nos permitió atravesarlo sin problemas, sin que ningún niño tenga que ver, digamos, su tratamiento suspendido ni postergado. La sangre estuvo disponible, nuestros donantes nos siguieron acompañando. Así que contentos. Pero sí, todos los espacios de difusión son importantes, ¿no? Porque hay que sostener este suministro. Nosotros necesitamos 65 donantes por día para poder cubrir nuestra demanda, ¿no? En los pacientes. Y ahora se acerca un periodo bastante crítico para los bancos, ¿no? Que es el periodo del verano. Ya en las fiestas la gente está ocupada en organizar otras cosas y tal vez no al banco. Cuando se va de vacaciones, como que en verano no lo tiene como una prioridad ir a donar. Entonces, bueno, aprovechamos para difundir la campaña, ¿no? De que se acerquen a cualquier banco, al nuestro o a cualquiera, a donar sangre en el verano porque van a ser más que bienvenidos. Así que, bueno, es un poco el contexto, ¿no? En el cual trabajamos en el Garrahan y por qué los donantes para nosotros son centrales. Claro. Y siempre necesitamos, ¿no? Emilce, 65 donantes por día suena bastante. A ver, contanos un poco, para alguien que está escuchando esta charla o para nosotros mismos, si quisiéramos colaborar con ustedes. ¿Cómo hace uno para ir a donar sangre? ¿Cada cuánto tiempo se puede donar sangre? Bien. Bueno, nosotros tenemos dos modalidades de donación. Obviamente, nuestro banco de sangre, que está ubicado dentro del hospital, pero con un acceso independiente por una de las calles laterales, que es Combate de los Pozos. Está abierto de lunes a sábados, de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, en este momento, tenemos atención. Y los sábados de 7 a 12. Para eso hay que solicitar turno. A partir de la pandemia empezamos a organizarnos mejor y la atención es con turno. Entrando a la página del hospital pueden acceder a la parte de banco y gestionar su turno para venir cuando les quede cómodo. Y la otra modalidad, que es básicamente la estrategia prioritaria de nuestro modelo, que son las colectas externas o campañas externas de donación, le llamamos nosotros. ¿Qué implica? Que casi todos los días de la semana tenemos un equipo móvil que se traslada a distintas instituciones, que nos abren sus puertas y montamos ahí la campaña de donación. Entonces, pueden ser colegios, universidades, clubes, iglesias, barrios cerrados, digamos, toda institución que nos abre las puertas, bueno, ahí podemos estar. Así que a cualquier persona que le interese saber si tiene una campaña cerca, tenemos una aplicación de turnos donde uno entra y ve cuáles le quedan más cerca de su casa si se localiza con el celu. Así que, bueno, para esta aplicación el link es garrahan.turnosapp.com. Así que si quieren después yo en el chat les pongo tanto la página como la aplicación de turnos y bueno, si ustedes nos ayudan a discutirlo, pueden ir. Sí, claro. Van a todo el conurbano bonaerense. Mira, esta charla, Emilce, queda grabada, este programa, todo entero queda grabado y nosotros después subimos el link del programa completo a nuestras redes. Así que sí, ahora al final de la charla te voy a decir que lo repitas. Igual, si vos querés escribirlo ahora allí y va quedando, también lo podés hacer. Todo lo que esté a nuestro alcance para poder ayudar y colaborar lo vamos a hacer desde aquí. Estamos a tu servicio, como el nombre del programa y queremos estar al servicio de los chicos que están allí internados y colaborar con ustedes desde este mínimo lugar, con la difusión, ¿no? Que es lo que sabemos hacer, difundir, ayudar a esto, a que se propague una noticia, a que se propague una campaña y a que más gente pueda conocer el trabajo que ustedes realizan. Que, por cierto, es para aplaudir. 500 personas allí, 500 niños internados y con el trabajo y la tarea que se realiza desde el hospital. Que si uno quiere para su niño pequeño un buen médico, sabe que tiene que ir al Garrahan. Si va a tener un diagnóstico complicado y necesita una opinión diferente, sabe que allí en el Garrahan los van a saber ayudar. Y ni qué decir de esto que realizan con los niños y sus familias, ¿no? Porque me imagino que contener a alguien que viene desde otra ciudad, que se encuentra aquí en Buenos Aires con un chico enfermo y que tiene que enfrentar un tratamiento, saber que están ustedes allí también haciendo la parte de contención es fundamental. Así que, ¿cómo no colaborar con la difusión y dando a conocer estas noticias? Para nosotros es muy valioso el rol de los medios difundiendo, ¿no? Porque a veces solo sale la noticia cuando un banco no tiene sangre o, bueno, por alguna circunstancia en particular. Pero para nosotros que los medios cada tanto puedan sostener, ¿no? El marcar la importancia de la donación de sangre es muy importante, sobre todo para incorporar, ¿no? Como sociedad que no solo tengo que esperar que me lo pidan para un familiar o para un conocido, sino que siempre tengo posibilidades de acercarme a un banco y poder ofrecer esa sangre que seguramente va a ser más que bienvenida. Y vos antes nos preguntás, bueno, que las características. A veces la gente tiene como mitos, hay desinformación. Muchas veces también la gente se autoexcluye porque tiene una enfermedad o toma una medicación y cree que no va a poder donar, cuando en realidad con muchas enfermedades se puede. Yo siempre digo, aquel que tenga ganas de ayudar, que entre a las páginas. En este caso, si quiere venir al barra canal a la nuestra, pero también la página del Ministerio de Salud. Tiene un lugar donde uno puede evaluarse, qué condiciones debe cumplir. Siempre en lo general, siempre decimos, para donar hay que tener entre 18 y 65 años. Hay que pesar más de 50 kilos, que esto tiene que ver con la cantidad de sangre que extraemos para que a la persona no la perjudique. También tiene que ser sano, pero por ejemplo, enfermedades habituales. Hipertensión. Si uno toma medicación, puede ir a donar y no hay ningún problema. Si uno es diabético y se cuida con una medicación, también puede ir y donar. Si uno es alérgico y se siente bien el día de la donación, no está con ningún episodio de alergia, ya sea cutáneo o algún brote, como puede ser asma o respiratorio. Si está bien el día de la donación, puede donar también. Si tengo problemas tiroides, tomo la medicación y puedo ir a donar. Si soy celíaco, puedo donar. A ver, qué enfermedades, bueno, de las más comunes. Hay muchas con las cuales se puede donar y a veces la gente tiene dudas y ya no va. Si uno toma medicación, también puede llamar por teléfono al banco, mandar, nosotros, bueno, ahora nos manejamos mucho con WhatsApp o canales más directos y nos consulta y nuestro médico lo puede asesorar. O yendo al banco, siempre se le hace al donante una entrevista médica previa. Y que es como banco lo que queremos garantizar, que la donación no le genere ningún inconveniente al que dona. Entonces lo vamos a cuidarle, vamos a tomar la presión, vamos a ver que todo esté bien y solo va a donar si está en condiciones de hacerlo. Y por otro lado, nuestro fundamental objetivo es garantizar la seguridad del paciente. Para que la gente sepa, la mayoría lo sabe, la sangre obviamente lo puede ayudar a un paciente a recuperarse y es absolutamente imprescindible en muchos tratamientos. Pero tiene una parte negativa, que es que la sangre también transmite enfermedades. Entonces, si aquel que va a donar no es un donante seguro, puede tener alguna enfermedad en su sangre que la pueda transmitir al paciente, eso es un riesgo. Entonces, por eso es que los bancos hacemos tantas preguntas y muchas sobre la intimidad de los donantes. Si tiene pareja, si es estable, si consume drogas, si se hizo tatuajes. Bueno, todo eso es para ver que su sangre sea segura para el paciente, ¿no? Entonces, yo siempre digo, los bancos no es que discriminamos o hacemos juicios de valor sobre las conductas de las personas. Sino que lo que buscamos son donantes de bajo riesgo. Entonces, por eso todas esas preguntas son para garantizar que la donación no perjudique al donante y que la sangre sea segura para el paciente. Entonces, todas las preguntas van por ahí y uno puede acceder a las páginas de los bancos y están todas detalladas para que cada uno evalúe si está en condiciones de hacerlo. Y realmente, si uno es sano, uno es una fábrica permanente, ¿no? De sangre y de componentes sanguíneos. Entonces, en nuestro hospital, por ejemplo, los hombres pueden donar tres veces al año, cada cuatro meses. Y las mujeres, como tenemos hematocritos un poquito más bajos, pueden donar en nuestro hospital cada seis meses. Así que, en general, nuestras donantes voluntarias vienen dos veces al año, los hombres tres, y eso uno lo puede hacer durante muchos años. Y un cálculo que también siempre compartimos es que cuando uno va a donar sangre, no ayuda a un solo paciente, ¿no? Sino que puede ayudar hasta tres, porque los glóbulos rojos van para un paciente, las plaquetas para el otro, el plasma para el otro. Entonces, si dono veinte veces en mi vida, lo tengo que multiplicar por tres, y en realidad estaría ayudando a sesenta pacientes con esas donaciones que hice. Así que, piensen, ¿no? Es una manera, la sangre es un elemento que solo como seres humanos podemos fabricar. Que a muchas personas les hace falta, y si somos sanos, programarnos como hábito, una vez al año, dos veces al año, las que podamos acercarnos a un banco y ofrecer eso que es tan importante. Y además porque hoy podemos donar para un paciente que lo necesita, pero mañana podemos estar del otro lado. Porque ocho de cada diez personas en algún momento van a necesitar. Tal cual. Emil, se te da una pregunta. Sí. ¿Cuánto de cierto es eso que hace bien al donante donar? Yo lo escuché también. Desde el punto de vista de que donas sangre y entonces pones en marcha todo el mecanismo para que el cuerpo, como que entre comillas, renueve la sangre. Bien, es algo muy difundido, sobre todo en los donantes voluntarios, ¿no? Que se sienten bien de donar, entonces dicen, bueno, salgo y se me renueva la sangre. La realidad es que el organismo, nuestra médula ósea, ¿no? Que es la fábrica de la sangre, fabrica todos los días componentes sanguíneos. Todo el tiempo se está renovando, ¿no? Todas esas células de la sangre. ¿Done sangre o no? Obviamente, cuando dono sangre, me van a sacar una cantidad que mi cuerpo no está habituado a perder, ¿no? Entonces la médula se vuelve a estimular para producir. Pero no es que genere ni renovación ni oxigenación. Simplemente me están extrayendo un porcentaje de mi sangre que puedo donar sin perjudicarme y que lo voy a recuperar rápidamente, ¿no? Las plaquetas, por ejemplo, de nuestra sangre se recuperan en tres días. O sea que yo dono, a los tres días ya tengo mis plaquetas, el plasma es agua, entonces tomando mucho líquido el día posterior ya lo recupero. Y los glóbulos rojos son los que tardan un poquito más. Necesito por lo menos dos meses para volver a recuperar esos glóbulos rojos y otra vez poder volver a donar, ¿no? Siempre lo que hay que dejarle en cuenta a las personas es que si dono sangre, no es que me debilito porque me quedo con menos hambre, sino que lo que estoy donando es un porcentaje como que me sobra, ¿no? Un 10% extra que tengo que lo puedo donar sin yo perjudicarme. Lo voy a reponer en unos meses y otra vez puedo volver a donar. Así que lo que hace bien de donar es la gratificación, de saber que con un ratito de tu tiempo, con algo que no cuesta demasiado, estás ayudando. Entonces para los donantes voluntarios, obviamente cuando vienen, sienten como una renovación de su espíritu en cuanto a que ayudaron, ¿no? Y uno sabe, el que hace alguna acción solidaria o voluntaria, la gratificación que uno siente de poder ayudar a otro. Así que es eso, el organismo solo renueva todo el tiempo. Así que bueno, no es que tenga un beneficio, sino que lo que ayuda es la gratificación de ayudar. Qué bueno, qué bueno. O sea que vos decís que tienen ustedes allí donantes voluntarios que están anotados, que es como un registro. Uno puede, a través de este turno, que se accede la primera vez, después quedar ya para ir todos los años y quedar como en este lugar de donante voluntario. Exacto. Todos los donantes que vienen por primera vez al hospital, hacen su donación, les damos un carnecito donde le anotamos la fecha para que sepa cuándo puede volver a venir. También tenemos convocatorias especiales, por ejemplo, para que la gente sepa, para las transfusiones de sangre es muy importante saber el grupo y factor de las personas, ¿no? Entonces, a veces necesitamos algún grupo de los que son difíciles o que no hay tantos, entonces esta base nos permite llamar a ese donante y decirle que venga cuando realmente nos hace mucha falta. Para fechas especiales, por ejemplo, los feriados, donde hay feriados muchos días, necesitamos convocar donantes para reforzar y tener sangre todo el fin de semana. Así que bueno, son personas, los donantes que forman parte de nuestro equipo, ¿no? Entonces, según la demanda de nuestros pacientes, los vamos citando, también les pedimos que ellos solos autogestionen, ¿no? Su turno y que sepan a cuánto pueden donar y ellos solos, cuando ven que llega el plazo o que visitamos nuevamente su lugar de trabajo o la escuela de sus hijos, ya automáticamente se anotan. Así que toda la sangre que nosotros transfundimos es voluntaria. Y esto lo aclaro porque la realidad de los bancos, de todos los bancos, nosotros somos el único banco en el país que tiene 100% donación voluntaria, que no le pedimos sangre donantes a los familiares. En todos los demás hospitales, cuando uno tiene un familiar, tiene que llevar la sangre antes de la cirugía o reponer los donantes, ¿no? Para compensar lo que su familiar usó. Y este sistema realmente es un sistema muy vulnerable porque pone a la familia en un contexto, bueno, el que vos marcabas, ¿no? Una familia que tal vez vive en el interior, tiene asunto con una leucemia. Imagínense si nosotros tuviéramos que pedirle que traiga 30 donantes que no conoce, que no tiene. Entonces, realmente ese sistema es el que hay que cambiar. Todos los bancos deberían tener donantes voluntarios, no solo para tener sangre disponible y no vulnerar a las familias, ¿no? En lo que implica el derecho a la salud, sino sobre todo para tener sangre segura. Porque cuando un donante va obligado, porque no le queda otra, porque su jefe necesita para su hijo y tal vez él cree que si no va a donar puede tener, ¿no? Alguna situación incómoda en su trabajo, puede mentir, puede omitir información, puede estar muy desinformado y no contar algo que es muy importante para nosotros, para la seguridad de la sangre. Entonces, bueno, el donante voluntario y habitual nos garantiza que cada transfusión va a ser segura para el paciente. El donante presionado, no tanto. Entonces, por eso es que queremos este modelo en todos los bancos y en todos los hospitales de nuestro país. Pero para eso se necesita la comunidad, ¿no? Que más personas se acerquen voluntariamente, que los medios difundan. Entonces, bueno, entre todos poder empezar a que en todos los hospitales nos podamos manejar, ¿no? Con este mismo modelo. Buenísimo. Ojalá que mucha gente que esté escuchando esta conversación se sume, pida su turno. Ahora vas a repetir nuevamente la página. Marina, ojalá que a raíz de tus palabras y de esto que nos contaste puedan incluirse más donantes voluntarios. Yo voy a ver si me acerco algún sábado, que es un día que me viene bastante fácil para ir y donar y comprometerme a hacerlo cada seis meses. Que dijiste que las mujeres podemos donar dos veces al año. Emilce, repitinos, por favor, cómo obtener el turno. Mira, si vienen al Banco de Sangre, es en la página del hospital, que es www.garrahan.gov.ar. Eso para sacar para venir al Banco de Sangre. Y si quieren, para alguna campaña de donación en sus barrios, para saber cuáles le pueden quedar cerca, es en una aplicación de turnos, que es garrahan.turnosapp.com. App es app.com. En ese link, se geolocalizan con su celular y le van a aparecer las campañas nuestras en su zona, la que le quede más cercano. Y ahí pueden gestionar directamente su turno y ya quedar agentados para cualquier campaña que tengan cerquita, porque la idea es generar accesibilidad, ¿no? Y que al donante no le sea complicado, porque si uno le es muy complicado, no lo hace o lo posee. La idea es que siempre tengan el Banco de Sangre, o donde trabajan, o donde estudian, o el fin de semana, en el lugar donde viven. Bueno, estar cerquita de aquel que tenga ganas de ayudar para que pueda ser efectiva su donación. Así que, bueno, súper agradecido por el espacio. Llega el momento de las vacaciones, hay muchas colonias, muchos clubes que abren sus puertas para las piletas, para llevar a los chicos. Imagino que esas familias, a lo mejor, podrían interesarse ser donantes. Bueno, vamos a tratar de ver cómo se ayuda también con eso, para que en el verano no falten los donantes. Imagino lo que habrá sido el tiempo de la pandemia, con todo cerrado, para que ustedes pudieran seguir su trabajo. Pero no bajaron los brazos y ahí están. Sí, se complicó, pero la verdad que en pandemia nosotros, ya te digo, con la base de donantes habituales, lugares que organizan coletas, que nos abrieron igual las puertas. De hecho, el año pasado tuvimos 180 campañas de donación en un año de pandemia. Así que, por suerte, esto que uno va construyendo, ¿no? Con muchos años de esfuerzo y de trabajo, es la red que nos permitió no caer al vacío, digamos, en época de pandemia. Fue la que nos sostuvo. Todos nuestros donantes, nuestros organizadores, las instituciones. Así que la idea es eso. Y ya les digo, si alguien, obviamente invitados al Garrahan, pero si alguien tiene un hospital cerca de su casa. En todos los hospitales hay un banco de sangre. Y en todos los bancos se necesita. A veces es el hospital que me queda cerca, donde atendieron a mis familiares. Bueno, ir ahí. Esa es la idea. El Garrahan, por suerte, tenemos este modelo que, gracias a Dios, lo sostenemos y lo reforzamos. Pero a veces hay otros hospitales que no tienen tanta llegada como el Garrahan, porque es de niños, pero que también necesitan. Que hay muchos pacientes que están necesitando. Así que, convoquémonos a donar donde podamos, donde nos quede cerca. Y en todos lados nos va a ser bienvenido, porque hace mucha falta. Emilce, un gusto conocerte. Gracias por toda la tarea que ustedes realizan. Y hasta una próxima vez. Nada, gracias a ustedes. Que tengan muy lindo día. Y sí, a disposición para cuando podamos volver a charlar. Un abrazo, un abrazo muy fuerte. Y felicitaciones. Gracias. Hablábamos con Emilce Gansa, Coordinadora de Promoción de la Donación Altruista de Sangre del Hospital de Pediatría Garrahan. Una campaña que dura todo el tiempo. Están 24-7. Es una cosa impresionante. Cómo trabaja ese lugar, Dios mío. Y qué profesionales de renombre. Y otros centros de salud también. Otros centros de salud también. Pero digo, viste que muchas veces cuando los niños eran pequeños y uno tenía algún problema, enseguida te decían andalgarra que te van a saber decir. No, y este tema para tener en cuenta, al atender a tantos pacientes que vienen de otra jurisdicción, el tema de la donación de sangre, pedirle parientes o amigos a esa gente, es imposible. Más allá de que venís con una angustia, porque si te estás trasladando desde una provincia hasta acá, es porque en tu lugar no te lo pueden resolver. Y entonces estás viniendo con un diagnóstico difícil o con un tratamiento complicado. Y claro, cómo pedirle que encima traigan gente. Bueno, pusimos nuestro granito de arena. Muy bien. O nuestra gotita de sangre. Y los que pusieron un granito de arena fueron los japoneses que acaban de ganarle a Alemania 2 a 1. Mirá, Alemania, que siempre es candidato también para los mundiales. Tan como nosotros. Qué bárbaro. Bueno, será un mundial raro este entonces, ¿no? O no sé, qué pasará. Vamos con Ecuador, vamos con Ecuador. Vamos, Tere, vamos. Hacemos la pausa. Nos queda una hora de programa. No se vayan, que hay mucho más. Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Hábitos saludables. Costumbres que nos benefician. Alimentación. Caminatas. Atrevernos a cuidarnos. Nutrir nuestro espíritu. Recapacitar. Grupos de reflexión. Todos los jueves a las 9. Una hora para meditar. Con la doctora Eileen Wheeler. Por Conexión Abierta. Donde vos estás. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta. Conexión Abierta. Solo para vos. En Conexión Abierta, los miércoles a las 18 Gustavo Lacha Lazzari los espera en Pelota al Piso Una pausa para ver dónde estamos y hacia dónde vamos en términos de economía y política Sumate a nuestra fanpage, buscanos como Conexión Abierta y seguí las novedades de los programas a través de nuestro Twitter Arroba Conexión Abierta Conexión Abierta, una nueva forma de escuchar la radio y es donde vos estás Pinceladas y otros condimentos Con Estela City, Artes Visuales Sábados de 16 a 17 Por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual Literatura, medicina, teatro, cultura, abogacía, música, deporte, cine, política, entretenimiento Y mucho más Todos los días, las 24 horas Las 24 horas Conexión Avión La radio de la Universidad Abierta Interamericana Mundo Original Mundo Original propone recorrer a través de sus protagonistas los hechos políticos, sociales, culturales y científicos que generaron cambios significativos en nuestra comunidad y también en el mundo Conduce Inés Maldonado Todos los jueves a las 14 Por Conexión Abierta Tu medio digital audiovisual Fin de espacio publicitario En Conexión Abierta Conexión Abierta Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital Conexión Abierta Nuestra forma de hacer radio Estamos conectados a través de las redes sociales Seguinos en Twitter Arroba a tu servicio guión bajo En Instagram Arroba a tu servicio radio Y en Facebook A tu servicio El papá de mi querido compañero Diego Arnedo La Flor Azul Que solo me voy quedando en mi viejo tunal Oyendo cantar al río para el carnaval Me acompaña la esperanza En la soledad Cuando sirva el guayra Muyo por el sanitrán Árbol fuiste bien coposo Pobre corazón Árbol que quedó sin hojas Sin nido ni amor Dimet y leche a canela Densa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur ¡Gracias! ¡Gracias! Esa pena enamorándotela sin cesar Buscando volver se copla Pa' hacerme llorar Amada ya con la suerte Que a mí me ha tocado Cantar por cantar Cantando sin ser escuchado Cuando recuerdo sus ojos De dulce mirar Me acomodo con mi perro Solito a pitar Y le di leche a canela En esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur Muchas gracias A tu servicio Una noticia del mundo del espectáculo Que me entristece un poquito Porque estábamos aquí revisando Con Fernando Los distintos portales de información Y me encuentro con que Hace unos pocos minutos Se publica que falleció Sandra Guida Una referente del musical argentino Lo acaba de comunicar La Asociación Argentina de Actores Esta mañana Una actriz con mucha trayectoria Recuerdo haberla visto En muchas de las obras musicales importantes En Chicago En Jazz Wing Tap Mirá, acá estoy mirando su recorrido Premio Conex 2011, mirá Sí Como intérprete femenina de musical El beso de la mujer araña Chicago Hair Sorpresas Es el diluvio que viene En Gipsy, tatuaje, tango corrupto La corte del faraón Era una de las figuras de primeras damas del musical Qué impresión Porque no sabía que hubiera estado enferma No sé qué fue lo que le pasó Bueno, mirá qué noticia tan triste Una talentosa mujer del mundo del espectáculo Una gran artista Gran, gran artista Claro, acá dice Tenía trayectoria muy buena En cine, teatro y televisión Yo la había visto en muchas obras musicales Muchas comedias musicales La tenían en su plantel Y recuerdo haber visto Tanto obras donde estaba En el grupo de bailarines Como también protagonizando Una muy, muy buena Actriz de comedia musical Mirá qué noticia tan triste en este día Bueno Mientras esperamos a nuestro próximo entrevistado Repasemos que hace un ratito hablábamos con Emilce Ganza Coordinadora de una campaña que tiene El Hospital Garraham Para la donación de sangre Ella nos remitía a la página del hospital Es garraham.gov.ar Barra donosangre Allí ustedes tienen Tanto el botón que dice Cómo sacar el turno online Donde toda la explicación Y un poquito más de información Sobre lo que ella nos estaba contando De cómo trabajan en el hospital De cómo tienen tantos chicos internados Bajo tratamientos a veces muy difíciles Y que necesitan precisamente De donantes voluntarios Y de gente que se comprometa A acercar allí su sangre Porque muchas veces son familias Que llegan desde otros puntos del país Hasta la capital Y no puede venir cada uno de ellos Con personas y donar Por eso es tan importante sostener Y ayudarlos a que tengan Este banco de sangre Bien actualizado El hospital está En combate de los pozos 1881 Combate de los pozos 1881 Allí en la página web Está todo muy explicado Y además están Los teléfonos de contacto Hay una casilla de mail También hay información Sobre la fundación Garrahan Porque muchos de estos chicos Que vienen con un tratamiento A cumplir un tratamiento Aquí en la ciudad de Buenos Aires Y son de otras ciudades Quedan alojadas las familias En la fundación Garrahan Y es muy importante Muy, muy importante La tarea que realizan allí también Porque funcionan Con la contención psicológica Que esas familias necesitan Y además con el alojamiento Porque después pagarse Si no un lugar Un hotel Si no tenés algún familiar Aquí en la ciudad de Buenos Aires Tener que costearte Todo eso Es realmente complicado Así que bueno La tarea que realizan Realmente es para sacarse el sombrero Y bueno Si nosotros podemos colaborar Contando un poquito De todo este trabajo A veces como Emil se decía Son campañas que están allí Todo el tiempo Se visibilizan En algún momento especial Porque o ellos salen Con campañas publicitarias Y afiches Y demás O porque están Con un llamado especial Pero trabajan Los siete días De la semana Veinticuatro horas Del día Es incansable El trabajo que realizan Admirable por cierto Que tarea La de los médicos La de los enfermeros Me toca de cerca Anderita Porque tengo una hija Que estudia medicina Está en quinto año En medicina Claro Ya le queda poco Le queda mucho Le queda mucho Le queda poco Para recibirse Para tener su matrícula Pero digo Que tarea Tan incansable Que admirable Noble Porque es por vocación La verdad Realmente te digo Si 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 O sea Que vos la ves También Sangre Y sudor Ahí Si 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 Luchando Para poder entregar Seguramente Los trabajos prácticos Y poder cumplir Con todo Lo que se preparan Para ser Para ser Médicos Realmente es una Una profesión Que Hay que querer mucho Quien la ejerce Y quien no la ejerce Respetarla mucho Respetarla Totalmente Recuerdo cuando Empezó la pandemia Te acordás que se hacía Ese aplauso Si Pero después empezamos a conocer Historias bien feas De gente que Dejaba en los edificios Carteles Ah también Si Cuando había algún médico Allí trabajando O alguna enfermera Como excluyéndolos Como que acá Por miedo que contagiaran Claro Pero que tremendo Pasamos a veces De una Esas situaciones límite Ay Dios Exponen las peores Las miserias De la gente Miserabilidades del ser humano Totalmente Dios mío Que bárbaro Que bárbaro Que bárbaro Si querés Este cambio de tema Cambiemos Porque Se supone que está en marcha El programa Precio Justo Ya Si Y me gustaría echar un párrafo Sobre esto Dirán los españoles Si Echemos un párrafo Echemos un párrafo Si Vamos Me gusta español Vamos Porque Por un lado Está anunciado Y está puesto en marcha Digo porque El consumidor Se va a encontrar En los puntos de venta De las cadenas De supermercados Sobre todo Con cartelería nueva Ah Que aparentemente Y acá entramos En una nebulosa Aparentemente Va a significar Esta nueva cartelería De precios justos Que van a desaparecer Los carteles De precios cuidados Ajá Hasta ahora Pensábamos Creíamos Que iban a convivir Los dos programas No Parecería Que no es así Parecería Eh Eso habría que Que ver con el Transcurso de los días Que decisión adopta El Ministerio de Economía Pero parecería Que Precios Justos Que tiene una cartera De 1800 productos Sí Con precio Congelado Por los próximos 120 días Va a Superar O va a ser Una etapa Superadora De precios cuidados Eso por un lado Con lo cual A los consumidores Están alertas O atentos A qué es lo que Están comprando En góndola Al momento que Hagan Su Tomen su decisión De compra Perfecto Y por otro lado Algo que me parece Que también Marca un poco El estilo De De gestión Es que el programa Está anunciado Supuestamente Está en marcha Pero las empresas De consumo masivo O las alimenticias Que participarían De él Todavía No han firmado Los convenios Con lo cual El ministro Anunció el programa Lo anunció Con una posibilidad De una De un control Activo Desde los ciudadanos Desde la sociedad A través de una app Que el ministerio De economía Pone a disposición De los consumidores Para validar Los precios Etcétera Pero la realidad Es que Los convenios No están todavía Firmados Y COPAL Que es la Coordinadora De la producción Alimenticia Le ha hecho llegar Al ministerio De economía Y al secretario De comercio Una serie De objeciones Al convenio Y de condiciones Previas A firmar Con lo cual Estamos ahí Medio en un limbo Según interpreto yo En donde Está anunciado Por la autoridad Hay intentos Por implementarlo Pero por otro lado No hay obligación De cumplirlo Así que Bueno Welcome to Argentina Ay que difícil Todo acá Por favor Que difícil También sabes que Tengo Varias amigas Que a veces En los chats Que tenemos Mi grupo de amigas No, no Mi grupo de amigas El grupo de fans No, no El club de fans De Esteves Milson Ganadora Del Martín Fierro No, no seas malo No seas malo En mi grupo de amigas Que muchas veces hablamos Tema precios Y hacemos un poco De catarsis Hoy como ponía acá Un oyente En sus consultas Ninguna de nosotras Hasta ahora Vio las etiquetas famosas No era que la ley De etiquetado Ya estaba Se está implementando Yo las vi ¿En serio? ¿Dónde? En las gaseosas ya está Yo no lo vi Ay, ¿será que no compro gaseosas? Ah, claro Puede ser Bueno, pero no Yo digo ¿Cómo puede ser? Estamos tratando De querer comer Más saludable Y buscando productos mejores Y bla, bla, bla Y hasta ahora Pero solamente En el rubro gaseosas Yo las vi en gaseosas No debería estar en todo ¿Cómo era? Está en etapa de implementación Siempre, ¿sabes? Llevan 4 y 6 meses Se le da a las empresas Porque hay que Hay que mandar A hacer las etiquetas Lo mismo pasa Con este programa De Precio Justo ¿Te acuerdas? Que en su momento El anuncio era Que el precio del producto Iba a estar en la etiqueta Impreso Para que no se pudiera cambiar Y que el consumidor Tuviera esa información Sí, es verdad Pito catalán Esteves Mirson Pito catalán Anda a buscar el precio Dios mío Porque son anuncios Que después son impracticables Vos Imaginate la situación Sos una empresa Fábrica de galletitas Sí, le ponés ¿Te imaginas que tenés que mandar A imprimir Todo lo que es el packaging Tal como lo venís haciendo Con el precio Para que entre en vigencia Por 120 días ¿Qué cantidad es? Después lo tenés que meter Eso en la línea de producción Y empaquetar Con esa etiqueta Mandarlo al distribuidor Y del distribuidor a la góndola Imposible O sea, estamos Lamentablemente Lo que hablábamos al principio Del programa Estamos en una economía De parches Muy difícil Muy difícil Que se terminan zafando Los parches ¿Entendés? Lamentablemente es así Entonces vos querés Tenés inflación No querés hacer las cosas Que corresponden Bueno, como hay inflación En los precios Vamos a hacer algo Para los precios Entonces, ¿qué hacemos Para los precios? Hagamos precios cuidados Precios cuidados Queda desbordado Pasado de tiempo Entonces hagamos precios justos Hacemos precios justos Con la etiqueta No podemos hacer nada Con la etiqueta Porque no se puede hacer Realmente no se puede hacer Con lo cual Qué difícil Qué difícil todo acá ¿Sabés lo que sí me gusta? Que encuentro en uno De los supermercados Porque voy a varios Por suerte vivo en una zona Donde tengo varias cadenas De supermercados diferentes Entonces Me tomo el trabajo De ir a hacer una recorrida Y destino Bastante tiempo Para hacer las compras Para ir por rubros Comprando donde veo A mejor precio Hay uno de los supermercados Que tomó la costumbre Desde hace ya Bastante tiempo Creo que desde el verano O sea Ya va a ser un año En una de las cabezas De góndola Tiene productos De consumo inmediato Y los tiene bien identificados Además de que hay Arriba de todo Y que dice Productos de consumo inmediato Cada paquetito Que tienen como Un variado Tienen desde Un shampoo Que se está por vencer Hasta un paquete De galletitas Alfajores Tienen todo así Desde arriba De la góndola Todo en la cabecera Distintos productos Un vino Cosas que se están Por vencer Y tienen bien pegado Consumo inmediato Y además dice X cantidad de descuento Claro Entonces cuando llegas A la góndola A la caja Te lo hacen Efectivamente Porque yo después Reviso el ticket Como me enseñó Blanco Muño Y veo que ese descuento Está aplicado Muy bien O sea que Eso sí me gusta Y a veces encuentro Productos La otra vez Por ejemplo Me llevé una mermelada Que siempre estaba Muy cara Y estaba rebajada Porque tenía Un lapso De una semana Para vencer Y me la llevé Y la comieron Mermelada para todos A toda hora Con toda la comida Mermelada No porque además Vos también me enseñaste Que no es que Se vence Ese día Y se desintegra La mermelada Y tenía unos días Una vez abierta La mantienes En la heladera Pero digo A veces se pueden aprovechar Ofertas de productos Que a lo mejor Uno no los elegiría Porque cuando están En la góndola Tienen un precio Un poquito más elevado Pero los ves allí Porque están a punto De vencer O es de proximidad Bueno Vos fíjate que Fruto De Este tipo de políticas ¿No? Y la posibilidad Para el consumidor De pagar Con medios electrónicos De pago Incluidas cuotas Muchas veces Ha habido Una migración Del consumidor Que compraba En puntos de cercanía A grandes cadenas Sí Las grandes cadenas Históricamente Tenían un 30% De penetración En el mercado Hoy están en el 35% ¿Y eso por qué? Porque aún Muchas veces Siendo más caro El precio Lo que sucede Es que El consumidor Puede pagar Con tarjeta de crédito En cuotas Entonces Quieras que no Se está verificando Esa migración Sí 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 Y te digo También Otra observación Hay que mirar Muchas veces Los productos Dos por uno Porque Son de vencimiento A veces no se aclara Son de vencimiento Rápido Y Después Hay que Saberlo Antes de Llevárselos En ese punto También recordar Que El dos por uno El seis por cuatro El tres por dos Está perfectamente Permitido Y eso es parte De prácticas comerciales Lo que no está permitido Y hay que estar atento A eso Es lo que se llama Venta atada En donde vos Vas a la góndola Y querés comprar una esponja Sí Y te viene con un detergente O a la inversa Pasa muchas veces Bueno Eso no está permitido Ni por La ley de defensa del consumidor Ni por Nuestro código civil También que lo recuerdes La venta atada No va a la venta atada No va Y si el consumidor Puede No adquirir esos productos Bienvenido que así sea Porque es para una manera De mostrarle al proveedor Que no está bien Lo que están haciendo Claro Claro Perfecto Perfecto que lo recuerdes Eso se conoce como Venta atada Otro tema Que también siempre Nos ocupa Y nos preocupa Y entonces Aprovechamos para contarlo En este momento Con acuerdo transversal Diputados vota Mañana jueves La ley de alcohol Cero al volante Nos hemos ocupado Mucho aquí En el programa Y hemos escuchado La voz de Vivian Perrone Palabra bien autorizada Para hablar del tema Y bueno Finalmente Mañana se va a votar La iniciativa Ya tiene dictamen Favorable De las comisiones De transporte Y de seguridad interior Será tratada En la sesión especial Convocada para mañana jueves Y si resulta aprobada Luego será girada Al senado Para su sanción definitiva Este proyecto Reduce la tolerancia De los actuales 0,5 gramos por litro De alcohol en sangre A cero Directamente Muy bien Así lo dice Alcohol cero Y tiene que dar cero Para todo tipo de vehículos Que circulen Por las rutas De nuestro país Rutas Rutas nacionales Para eso Se modifica El inciso A Del artículo 48 De la ley de tránsito 24.449 Indicando que queda Prohibido Conducir cualquier tipo De vehículos Con una alcoholemia Superior a cero Miligramos Por litro De sangre La propuesta Cuenta con respaldo Del gobierno nacional A través del ministerio De transporte La agencia nacional De seguridad vial La sedronar Además de asociaciones Civiles Como madres del dolor Y una de las integrantes Es vivian perrone Por eso la mencionábamos Al comenzar a hablar De este tema Distintas posiciones La propuesta De algunos legisladores De cuyo Que te acordás Que en su momento Habíamos hablado Que allí En esa región Que están vitivinícola Estaban un poquito Enojados Por esto de que A lo mejor Mucha gente Que va a hacer turismo Para hacer precisamente La ruta del vino Después se veía Como dificultada Para poder Abordar un auto Que vivian Lo que nos decía Era que tenía Una solución muy fácil Porque se alquila Una camioneta De parte de estas bodegas Que hacen Las rutas del vino Y después devuelven A cada turista Al hotel Donde están parando O sea Desde acá Se veía muy fácil Si bien Durante el debate En comisiones Se logró construir Un acuerdo mayoritario Dentro de los bloques Políticos Existen algunas diferencias En tal sentido Los diputados Por la provincia De Mendoza Y San Juan Donde tiene peso La industria Vitivinícola Son los más reticentes A acompañar Los mendocinos De Juntos por el Cambio Que responden Al gobernador Rodolfo Suárez Definen Por estas horas Si van a votar En contra O directamente Se van a abstener Estaremos Entre la abstención Y el voto En contra Para defender Nuestro proyecto Dijo Julio Cobos En declaraciones Que dio Al canal Diputados TV Los legisladores Del oficialismo Mendocino Por su parte Defienden Su propio dictamen De memoria Que mantiene De minoría Perdón Que mantiene La tolerancia De 0,5 grados Pero endurece Las multas Para los infractores Y los agravantes Para casos De reincidencia Esa propuesta Alternativa También fue acompañada Entre otros Por el porteño Maximiliano Ferraro Que es el presidente De la coalición cívica Lo cierto Es que mañana Se vota Si Es un tema De discusión No O sea Para mi Mejor dicho Voy de vuelta No es un tema De discusión Es alcohol cero Por supuesto Y Pensando en un país federal Dos provincias No pueden condicionar La legislación De todo el país Claro Entendiendo La preponderancia Que tiene La industria Vitivinícola Tanto en San Juan Como en Mendoza En Mendoza Seguro Que también podría ser El caso de Salta Que tiene una industria Vitivinícola Potente O Neuquén Que está en desarrollo Parece que son dos cosas Distintas Y que hay herramientas Para que todo el país Tenga alcohol cero Y en todo caso En aquellas provincias Como Mendoza San Juan O estas que nombrábamos Buscar alternativas De Combis Etcétera Y si Es que Vivian Lo decía Me acuerdo Cuando charló Con nosotros Si parece muy fácil De solucionar El que hace la ruta del vino Se sube después A una combi A un micro A algo que está contratado Por la misma bodega O por varias bodegas Que se pueden poner Todas de acuerdo Y los van dejando A cada turista Los van tirando Los van tirando Borrachos Pero si Fer Si Yo estoy de acuerdo No me tenés que convencer No es facilísimo Pero bueno Vamos a ver Genera un sobrecosto Para las bodegas Que hoy por hoy Bueno Uno paga Para hacer la ruta del vino Te pueden incrementar A penitas Y ya queda saldado No creo que sea Complicado para ellos Es poner un poco De voluntad Y tratar de Acordar esto Que va a ir en beneficio De que se reduzcan Las muertes Por estar Alcoholizado al volante Y además Muertes De la persona Que está involucrada En el accidente Y a veces De personas inocentes Como le pasó a Vivian Que murió su hijito Porque uno venía A mil por hora Y atropelló Al chiquito Que venía cruzando Terrible Entonces Terrible Yo no sé Sin palabras Y esta semana También hubo El fin de semana Un accidente Que alguien Que estaba estacionado En la plata me parece Se llevó puesto Una cosa No tremendo 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 Por eso Hay muertes Absurdas Que se podrían Evitar Y si Pueden colaborar Desde el recinto A votar La ley De alcohol cero Creo que Ayudaría Y mucho Nos queda media hora De programa Ya volvemos No se vayan Hábitos saludables Costumbres que nos benefician Alimentación Caminatas Atrevernos A cuidarnos Nutrir Nuestro espíritu Recapacitar Grupos de reflexión Todos los jueves A las 9 Una hora Para meditar Con la doctora Aileen Wheeler Por Conexión Abierta Donde vos estás Veinticuatro horas De contenido Veinticuatro horas Con la mejor música Conexión abierta Todos los contenidos Todos tus sonidos Una nueva forma De escuchar la radio Conexión abierta Conexión abierta Tu medio audiovisual Conexión abierta En Conexión abierta En Conexión abierta No te pierdas Maldito Blues Actualidad sin banderas Arte sin fronteras Todos los miércoles A las 20 Con la conducción De Eduardo Quiroga Estamos conectados A través de las redes sociales Seguinos en Twitter Arroba a tu servicio Guión bajo En Instagram Arroba a tu servicio radio Y en Facebook A tu servicio Arroba a tu servicio Cansado de buscar Y herido en mil fracasos Había decidido caminar En soledad Sin pena ni pasión Y en eso apareciste Y todo cambió Me fui acercando a vos Con suma precaución Midiendo cada paso Retorcido en mi interior Librandome de miedos Y de deudas del ayer Para intentar de nuevo Volver a querer Me entregué y no me arrepiento Nunca estuve así de contento Y hoy me paso el día cantando Sin pensar hasta cuándo Amor Amor Cierra los ojos y salta al vacío Amor Cómo negarme a tu cambio abismo Amor Amor Sutil, largo, tico, suave y fragante Amor Puede hacer polvo el de amable Y deudas del ayer Amor 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 Hablábamos hace un ratito de que mañana se va a tratar en diputados La ley de alcohol cero, ya deberán decidir su voto y después pasará al Senado Y está un poquito emparentado con esta charla que vamos a tener ahora Porque sabemos que la sociedad argentina de pediatría está muy preocupada por el consumo problemático De distintos temas, ellos nos dicen que es una responsabilidad de todos Se refiere no solo al consumo de alcohol y de tabaco, sino también al de bebidas energizantes Al de distintas drogas, también al uso de tecnologías, a las redes sociales, al celular, a los videojuegos A las pantallas en general, al abuso, al consumo abusivo de todo Para charlar un poco más sobre esto, estamos en comunicación con Silvia Cabrerizo Ella es médica pediatra, toxicóloga, es secretaria del Grupo Nacional de Trabajo de Consumos Problemáticos De la Sociedad Argentina de Pediatría Y aquí con Fernando Blanco Muño, ya te estamos saludando Silvia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va Andrea, Fernando? ¿Cómo les va? Bien, muy bien, queriendo saber un poquito más de este comunicado que nos ha llegado de parte de ustedes Un documento que elaboraron y que queremos compartir con todos los que siguen nuestro programa Sí, así es, como comentabas un poco, o sea, la preocupación que por ahí como adultos todos manejamos Como padres también, no como pediatras solamente, sino también como parte de la sociedad, ¿no? Que hay con la naturalización de los consumos en chicos y adolescentes, ¿no? Y cada vez a edad más temprana Sí, porque... Nosotros vemos... Te iba a decir, Silvia, que esto abarca todo No solamente el alcohol, las drogas También ustedes están preocupados por esta adicción que a veces pueden tener los chicos a una pantalla A un videojuego, al celular, a las redes sociales Que a veces también son el inicio del bullying en grupos de menores, ¿no? Sí, totalmente Vimos, o sea, que en la pandemia fueron sumamente necesarias, ¿no? O sea, el uso, o sea, tienen un buen uso Es beneficioso para un montón de actividades En la pandemia fue la manera que tenían de comunicarse O sea, los adolescentes sobre todo, ¿no? Pero el uso desmedido Ahora volvimos a la presencialidad Y sí, o sea, nos preocupa cuando empieza a haber complicaciones Cuando prefieren por ahí el consumo de tecnología a la presencialidad A compartir con pares, ¿no? Entonces ahí estar alerta desde parte de la familia, ¿no? Como este uso excesivo, ¿no? Que podría pasar a ser problemático, ¿no? Hoy por hoy se habla de adicciones conductuales, ¿no? O comportamentales con el uso de las tecnologías Claro, esto está bien lo que vos estás diciendo Hay signos, hay modo de que ellos manifiesten estas señales, ¿no? Para que uno como familia esté como alerta ¿Querés hacer una pequeña enumeración? Para que quienes están escuchando puedan darse cuenta Si a lo mejor todavía no lo hicieron Y en general es cuando nos interfiere con lo cotidiano Por ejemplo, si tenemos que llamar la atención Porque están todo el día conectados con las redes O con las consolas, ¿no? O sea, cuando por ejemplo Dejan de hacer actividades habituales Cuando dejan de cumplir con sus tareas Con sus obligaciones Si les tenemos que estar llamando mucho la atención ¿No? De que dejen el celular para otro momento Y lo que estaría bueno por ahí es Pactar en las familias Momentos sin tecnología Muchas veces por ahí en la mesa familiar Cuando estamos todos, a veces los adultos Sin darnos cuenta También estamos con nuestros celulares O una computadora Entonces, pactar horario Ay, le perdimos la voz a Silvia Ay, qué lástima Qué lástima Bueno, ya la vamos a recuperar Para poder seguir con esto Que es bien importante Y que abarca un montón de rubros Porque yo ahora la quiero llevar también Al tema de los hijos adolescentes Y el momento de las fiestas de egresados Porque estamos ya terminando el año Y es un momento donde los chicos No sabes de dónde Pero todos los días tienen una fiesta diferente ¿No? No la podemos recuperar Qué lástima Bueno, ya vamos a ver ¿Por teléfono tampoco? A lo mejor por teléfono Sí A ver, ahí las chicas están haciendo Todo lo necesario Para ver si podíamos restablecer el Zoom Es un momento difícil Sí, me estaba acordando Cómo son Cómo han evolucionado las costumbres también ¿No? En la mesa familiar Cuando no había televisión No había nada No, claro Yo ya llegué en la etapa de la televisión Pero me acuerdo Mi papá sobre todo contaba que no había nada Quizás la radio de fondo Sí Después vino la televisión Y la discusión era Si estaba bien o no Comer con la televisión prendida ¿No? Sí O sea, había familias que sí Otras que no De hecho Me acuerdo que si sonaba el teléfono de línea Era una pelea para ver quién iba a atenderlo ¿Quién atendía? Andá vos Andá vos Y ahora vos fíjate que desde ese lugar Llegamos hoy A los teléfonos Y está bueno lo que ella nos decía Yo trato de mantenerlo en mi casa Por más que somos todos adultos Grandes y demás Pero tener el momento Y con café Y con café Tener el momento de la comida Sin conexión de celular Si suena Bueno Atender Pero si es con el ruido De la notificación Por algo bueno Es la media hora Que estamos disfrutando De la comida Después se ve Quien te escribió Quien te notificó de algo Silvia Aquí recuperamos La comunicación A ver si ahora Podemos restablecer No Eso mismo que ustedes comentaban ¿No? Tratar desde las familias De mantener horarios Y actividades lúdicas ¿No? De volver por ahí A los juegos de mesa De De digamos Hacer que los adolescentes Que los chicos Y los adolescentes Participen de otras actividades Que no dependan De una pantalla ¿No? O sea Que puedan Tener actividades Ocupar su tiempo de ocio Con actividades al aire libre Con actividades deportivas Y no siempre Eh Vinculados a un celular A la A la Playstation O sea Videojuegos ¿No? Como para alejarlos un poco También Y ¿Cómo hacemos? Te quiero llevar al tema De los adolescentes ¿Cómo hacemos con el tema Ahora Que están Las Las fiestas De egresados Viste Que están terminando Las clases Y todos los días Tienen una fiesta Diferente Una despedida Diferente Hay allí Consumo De alcohol A lo mejor Como ustedes ponen aquí En el documento Consumo de algunas sustancias ¿Cómo se maneja ese tema Con Con los hijos más grandes? Y sí También Es Siempre Hablar ¿No? Invitarlos al diálogo Y anticiparnos A que aparezcan las sustancias ¿No? Yo siempre digo Siempre esto Hay que hablarlo En las primeras consultas Aunque parezca que no Eh Ver cómo Consumimos los padres ¿No? Que somos el ejemplo de ellos Y E ir avanzando En las etapas Que vemos de la vida Eh A medida Digamos Que ellos crecen Que estén Al tanto De las complicaciones Que producen Lo que más vemos Y que nos preocupa Es el consumo Digamos Desmedido ¿No? El consumo en exceso Que los puede poner En situaciones de riesgo Por eso hablamos De consumo Con un único consumo Porque hoy por hoy Toman bebidas De alta graduación En general En las previas En las necesidades En el estado Que está presente Las bebidas Protegidas Con los demás Con un celular Y que nos preocupa Con un celular Que produce En el hospital Que puede terminar En un Sílvia alguna interferencia y te perdemos. ¿Cómo va a salir? Yo no voy a salir acá. Ahí. Tenemos la comunicación bastante cortada, como que perdemos por momentos tu voz y sale con alguna interferencia. A ver, decime ahora si... Ahí sí. Ahí, perfecto, Silvia. Bueno, no, te decía esto, ¿no? Lo que más nos preocupa hoy por hoy en las previas fiestas de egresados, eso de consumo desmedido, ¿no? Que los médicos llamamos CEA, que es consumo episodico excesivo de alcohol, que en poco tiempo toman mucha cantidad de alcohol, que parece como disfrazado por los jugos, porque mezclan bosta, ¿no? Con jugo de naranja. Entonces, no se dan cuenta y en pocas horas llegan a niveles muy altos de alcoholemia, ¿no? De alcohol en sangre, que pueden terminar con un coma alcohólico. Claro. Entonces, siempre que hay una situación que pone en riesgo la vida, hablamos de consumo problemático. O sea, sin que esté de por medio una dependencia. Nadie está hablando de dependencias. Es consumo problemático porque te ponen en una situación de riesgo. Y eso, vos decís que hablando y explicando y contando sobre las distintas bebidas y la graduación que tiene cada una, y esto de mezclar, ¿no? Porque es verdad que muchas veces creen que poniéndole algo lo rebajan un poquito, pero en verdad están potenciando todo porque toman un poco de acá, un poco de allá, un poco del otro lado y se hace un cóctel explosivo. Sí, tal cual. O sea, cuando uno va sumando bebidas, siempre se potencia, ¿no? A mayor cantidad, mayor efecto depresor del alcohol. Eso siempre es así cuando se mezcla con psicofármacos, con otras pastillas también. Entonces, siempre genera más riesgo. Yo creo que hablar es la solución desde la familia, ¿no? Desde lo que la familia puede hacer. O sea, sabemos que se van a enfrentar a esta situación los adolescentes en algún momento. Entonces, el consumo, lo ideal sería, digamos, iniciar el consumo después, ¿no? Cuando finalizó el desarrollo de la corteza cerebral. Que esta maduración implica hasta los 20, 21 años la corteza está en desarrollo de nuestro cerebro. Entonces, sería mejor dilatar o demorar el inicio del consumo de sustancias psicoactivas hasta que finalizara esto. Pero como sabemos que esto no sucede, entonces me parece que hay que darles pautas de prevención para evitar situaciones de riesgo que después no van a poder controlar. En una intoxicación alcohólica aguda no solamente tenemos el peligro de una depresión de sensorio, un coma alcohólico. También hay, a veces ocurren lo que se llaman blackouts o pérdidas temporales de memoria donde uno no sabe lo que le pasó. Claro. Y eso también es frecuente en jóvenes. Claro. Entonces también la pérdida de control de su propio cuerpo, la pérdida de control de conciencia ya nos pone en situación, nos hace estar vulnerables. Totalmente. Con todo lo que eso implica. Totalmente. Totalmente. ¿Y una familia puede pedirle ayuda a un médico pediatra para que hable de estos temas y sea una charla en la consulta? Sí, totalmente. O sea, en todas las consultas, o sea, más allá, por un lado la familia interiorizarse en el tema como para poder darle estas pautas y acercarse para un control pediátrico, para nosotros como pediatras, cada vez que tenemos la oportunidad, charlamos de esto, cada vez a edades más tempranas aparece el alcohol. Claro, me imagino. Sí, las previas, o sea, no solamente los egresados, los de quinto van a las fiestas de egresados de los de sexto y después de que pasan los 15 años ya empiezan con estas previas en las casas donde el alcohol está presente. Por eso siempre hay que hablar un montón con los chicos. Claro, a lo mejor también para hacer hincapié que no hace falta tomar para estar divertido, ¿no? Uno se puede divertir buscando otros recursos. Exacto, tal cual. Siempre hay otros motivos, digamos, otras oportunidades. Pero hablar de todo, del alcohol, de las otras sustancias, la marihuana hoy por hoy, que también como tiene fines medicinales, o sea, muchas veces se mezclan las cosas y no es lo mismo el consumo con fines de consumo recreativo, ¿no? Como lo denominan, que no es lo mismo que el uso medicinal de cannabinoides, ¿no? Que es determinado cannabinoide para determinada patología con miligramos por kilo de peso como cualquier otra medicación. No es lo mismo, digamos, que consumir marihuana. Entonces, hablar de esto porque todo tiene sus complicaciones, ¿no? Y vos decís que es una tarea de las familias y que puede estar compartida con un médico pediatra, con un médico de cabecera que ayude a los padres a poder abordar estos temas. Exacto, sí. Siempre. La educación empieza en la familia, en las casas, en la escuela, con los docentes que acompañan. Y obviamente siempre en el equipo de salud se pueden apoyar para lo que implican temas de cuidado del propio cuerpo del adolescente y de la salud, ¿no? Hay que tener una mirada integral sobre el cuidado de la salud. Y también hay señales para darnos cuenta, más allá de que si uno espera al chico cuando volvió de una fiesta ya con que te salude y podés oler si estuvo consumiendo o tomando o demás, digo, hay señales para darnos cuenta de que están empezando a meterse en el consumo de estupefacientes o en el consumo de alcohol. Y sí, podemos darnos cuenta. Obviamente que charlar con nuestros hijos sería lo primero, ¿no? En lo que respecta a la intoxicación aguda, si viene con síntomas a lo mejor de náuseas, vómitos, a lo mejor ojos rojos, mucha somnolencia, porque lo habitual es que vuelvan y vayan a dormir. Pero después el retraimiento, o sea, a mí me parece que lo fundamental es dialogar, ¿no? La comunicación para mí es fundamental para que puedan confiar en los padres, en nosotros como adultos y que tengan, digamos, también una red con quien hablar, ¿no? Otra de las pautas es cuando pierden el interés por el colegio, o sea, si se retraen, o sea, pierden amigos o en determinado grupo, o sea, como padre uno debe poder pesquisar eso, ¿no? Saber con quién se juntan, con quién salen, acompañarlos. Acompañar, eso. Acompañar, uno tiene que estar ahí acompañando y saber, digamos, en qué invierten su tiempo libre. Muchas veces también con la tecnología también se exponen a riesgos que por ahí nosotros estamos tranquilos porque están en casa y también están con determinadas situaciones de riesgo que pueden aparecer con el celular directamente, ¿no? Claro, por esto que decías vos, el uso del celular, el uso de las redes, estar atentos con quién está tratando de entablar algún diálogo disfrazado a través de otro perfil. Exactamente, sí. O sea, eso también es frecuente que los adolescentes acepten personas, digamos, que pueden haber perfiles falsos también, falsas identidades y ahí aparecen los problemas, ¿no? grooming, o sea, cosas que a lo mejor uno no se imagina y pueden estar pasando en casa también. Claro, claro, claro. O sea, que este documento que ustedes han emitido desde la sociedad de pediatría apunta precisamente a que sea una responsabilidad de todos y que cada uno desde su lugar pueda ayudar a los chicos y adolescentes a vivir mejor, a tener una vida mejor sin estar metidos en nada que les pueda complicar su existencia. Exacto, sí, como sociedad es una responsabilidad de todos, ¿no? O sea, como padres, como tíos, maestros, docentes, pediatras, médicos, o sea, acompañar, ¿no? Y si alguien detecta algo, comunicar, ¿no? Claro, comunicar. A veces por sí, comunicarle a lo mejor que hay algún padre que por ahí por un mecanismo de negación no puede aceptar, no puede pedir ayuda, pero hay docentes, hay médicos, somos tíos, somos, siempre estamos ahí, hay miradas, distintas miradas. Entonces, esto de poder dialogar con el otro es sumamente importante. Bárbaro. Silvia, muchísimas gracias por estos minutos que dedicaste al programa, mucho éxito con esta campaña y ojalá cada uno pueda poner su responsabilidad en favor de que los chicos estén mejor. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, saludos y buen día. Y buen día. Silvia Cabrerizo, médica pediatra, toxicóloga, y allí estaba contándonos un poquito sobre este trabajo que han hecho para alertar sobre los consumos problemáticos en los chicos. Nos vamos, Fernando Blanco. Y bueno, si me echás, me voy. No, no, se nos terminó el tiempo. ¿Qué va a ser? Volvemos el próximo miércoles, espero que con mejores noticias. Esperemos que sí. De toda índole, de lo deportivo y de todo. Crucemos los dedos. Nos vamos, Tere Mármol, muchas gracias. Ceci Musioli, muchas gracias por la producción y gracias a nuestros auspiciantes, a Indecom, que dice, somos una consultora de alcance nacional e internacional que ofrece información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales, sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada sector. Nos encontrás en www.indecom.org. A Flecha Bus, muchísimas gracias, www.flechabus.com.ar y a la gente de Naturgy, también las gracias. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias arroba naturgy.com.ar Cuidémonos entre todos. Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Autónomos.